Últimamente en el juego se han implementado muchas skins, tanto de armas y de personajes que son muy aclamadas por los jugadores Y alguna vez se han preguntado de donde surge esa idea para sacar las skins Será que Garena copia de otros videojuegos o simplemente se inspira Es por eso que en este video veremos las 6 skins que Free Fire copio o se inspiró en otros videojuegos Comencemos Número 1. Skin Rastreador Místico Este skin salió en junio del 2020 mediante la Lucky Royale de Diamante Que a mi parecer es un traje muy bueno Pero la idea de este skin podría ser una copia o simplemente una inspiración Que Garena hizo hacia el personaje Raiden del videojuego Mortal Kombat Ya que tiene un parecido muy similar Lo que si se sabe es que la skin del personaje Raiden es mucho más antigua que la de Free Fire Número 2. Skin Escuadrón Antibombas Este skin salió en febrero del 2019 mediante el pase Elite Escuadrón Antibombas Pero sabías que tiene un gran parecido al personaje de Emil de Halo Reach Esto podría ser una copia que hizo Garena por la similitud que tienen ambos trajes Ya que el videojuego Halo es mucho más antiguo que Free Fire Y tú cuéntame en los comentarios si alguna vez jugaste Halo Reach Número 3. Skin de la personaje Misha Misha es una personaje que se implementó al juego en abril del 2018 Este personaje ya cuenta con una skin en particular Y la pregunta es ¿De dónde sacó la idea Garena? Según mi investigación la personaje Cindy Aurum del videojuego Final Fantasy Pudo haber sido la inspiración para sacar la skin de Misha Ya que tienen un parecido muy idéntico Número 4. Skin Fontanero Seguramente todos conocemos el videojuego Super Mario Bros Ya que ha marcado la infancia de muchas personas Incluso el mío Pues este skin de Free Fire hace una referencia a Mario Bros Por el parecido de la playera y el pantalón Es más que seguro que Garena pudo haberse inspirado en este videojuego Número 5. Skin Cazador Salvaje Esta skin salió recientemente mediante el evento llamado El Buen Fin El aspecto que tiene es la de un tigre Y si nos fijamos detalladamente Tiene un buen parecido al personaje de King del videojuego Tekken Si bien Garena no lo copió tal cual Pudo haberse inspirado en este personaje Para sacar dicho skin Número 6. Skin Dragon Flama Azul En este puesto haré una excepción y mencionaré a la skin de la AK-47 Dragon Flama Azul Que igualmente fue implementada al juego recientemente en el evento de la ruleta mágica Existe otro videojuego llamado Bailorant Donde hay una skin llamada Vandal La skin Dragon Flama Azul tiene un parecido idéntico Hasta ahí la temática de mejorar el arma Podría ser que Free Fire sacó la copia o simplemente se inspiró en ella ¿Tú qué opinas? Bueno, sin más nada que decir Gracias por haber llegado hasta esta parte del video Yo soy Eddie Oz y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!